Con el fin de brindarle a la población una mayor comodidad, en el Centro Biológico Las Quebradas se llevó a cabo el cementado de la entrada principal. Fudeviol se ubica en Quebradas, en San Isidro de El General. En este lugar, durante el 2019, se recibieron casi 6.000 visitantes, quienes conocieron el trabajo que se hace para preservar las zonas montañosas, donde literalmente nace el agua del Cantón de Pérez Celedón. La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales en la cuenca del río Quebradas, en el Valle de El General. Fudeviol protege unas 75 hectáreas.